Música Amigos, voy a contarles aquel susto que lleves Que a casa de mi compadre se me sacarde y no se pude Amigos, voy a contarles aquel susto que lleves Que a casa de mi compadre se me sacarde y no se pude Era llamo y no se veníamos todos y con mucho miedo Como a las doce no se me olvida muy bien recuerdo Era llamo y no se veníamos todos y con mucho miedo Como a las doce no se me olvida muy bien recuerdo Era llamo y de momento yo me paré Llego muy extraño, pulgo a la casa de mi compadre Era llamo y de momento yo me paré Era llamo y extraño, pulgo a la casa de mi compadre Era llamo la gente, pulgo a la persona de mi compadre Era llamo y de momento yo me понравía Era Schools Christian, pulgo a la casa de mi compadre Era llamo y de noche directo Era llamo y de noche un aplauso Era llamo y de noche directo Era llamo y de noche que era llamo y de noite Era llamo y de noche cargan reú Era llamo y de noche que había detalles ¡Gracias!